¡Lagao Sos! ¡Qué tal de eso! ¡Qué tal! ¿Morris de borra ahí dice? ¡Zifrat zinzi ni joder, qué tal! ¡Nazan inaita! ¡Ore mía! ¡Tu marita hayeta amar frutki golizá! ¡Ey! ¡Amar halte! ¡Tocali barriar! ¡Betoblala! ¡Qué tal de eso! ¡Ton! ¡Mae banaisunita! ¡Oydu! ¡Lo lo lleven de carne! ¡¿No tienes carne para风? ¡Zaláyla es el. ¡Y esto es el barrio! ¿Ahora? ¡Ya, tengo que hacerle el fuerte! ¡Cállame! ¡Sifrat! ¡Sos ya no! ¡Naga baba! ¡Naga dadá! ¡¿Qué tal das? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Los días me llaman. No, 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 no. ¡Los días, chias, chias! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! 6 No, no es normal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, Dios Oh, Dios Oh No No, no hay nada No hay nada No hay nada Oh, Dios No hay nada ¿Qué haces conmigo? No hay nada ¿Qué haces conmigo? ¡Suscríbete al canal!